Bueno, vamos a practicar los números en miles. Si recuerdas, ya hicimos un video con números en cientos. Vamos a hacer ahora y practicar ahora con números, pero ahora en miles. Y sin más, comenzamos. Repite los números. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Nueve mil. Diez mil. Diez mil. Diez mil. Veinte mil. Treinta mil. Cuarenta mil. Cincuenta mil. Cincuenta mil. Sesenta mil. Setenta mil. Setenta mil. Ochoenta mil. Ochoenta mil. Cincuenta mil. 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 350,000 350,000 400,000 400,000 450,000 450,000 450,000 500,000 500,000 500,000 No se te olvide repasar precisamente por la pronunciación de thousand Entonces, sin más, nos vemos en la próxima